El maestro Eli Herrera Hola Uña, uña, parú Dominicana Amor, extraño tus besos Amor, sufro si no estás Dale, Cristian Amor, espero tu regreso Te recuerdo Y me pongo a llorar Dime cuando vuelves Alivia mi agonía Dirás que sin ti No existe alegría Amor mío vuelve Tú llenas mi vida Esta soledad Cada vez es más fría Arriba, arriba, arriba De este lado Una bulla para el grupo cinco Con la mano arriba Con la mano arriba Hey, con la mano arriba Hey Amor Me traigo tus besos Amor Sufro si no estás Canta, grita Amor Amor Espero tu regreso Te recuerdo Y me pongo a llorar Todo el mundo 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 Dime cuando vuelves Alivia mi agonía Mira que sin ti No existe alegría Amor mío vuelve Tú llenas mi vida Esta soledad Cada vez es más fría Una bulla grande Una bulla grande Para el grupo cinco Dime cuando vuelves Alivíame a jodía Mira que sin ti Mira que sin ti No existe alegría Amor mío vuelve Tú llenas de mi vida Esta soledad Cada vez es más fría Tú el mundo arriba Tú llenas de mi vida